Tras un confuso incidente, Carabineros busca saber qué pasó en el hecho que terminó con una persona muerta producto de una herida de bala en Renca. Personal del OS-9 y de la sección de Investigaciones Policiales, SIP, de la séptima comisaría de la comuna, ya iniciaron una investigación para esclarecer qué ocurrió en un domicilio antes de una llamada de auxilio, en la que una persona señaló que hubo un asalto que dejó a tres personas lesionadas a bala. Según informó Radio Bio Bio, al llegar a la vivienda los efectivos policiales declararon que no sólo habían tres heridos, sino también un joven amarrado de pies y manos. Los lesionados indicaron que este hombre era parte de una banda que los intentó asaltar. Los lesionados fueron llevados hasta un hospital, pero uno de ellos murió en el centro asistencial debido a la herida por bala. Carabineros aún no ha descartado teorías, entre ellas creen que pudo ser un ajuste de cuentas, ya que dos de los heridos tienen antecedentes por tráfico de estupefacientes. Carabineros 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 Gracias.